Nos encontramos en una comunidad mágica de Álamos, Sonora. La aduana, quédate con nosotros y descubre este precioso lugar. A 10 kilómetros de Álamos se encuentra un pequeñísimo pueblo que guarda un gran encanto. La aduana se originó con una mina de plata y turquesa que funcionó justo a su lado. Por lo tanto, hay una iglesia de 1600 de origen jesuita y unas pocas casitas que mantienen un estilo de la época alrededor de una plaza central. En la aduana, una de sus fiestas patronales es en honor a la Virgen de Balvanera, que tiene una historia muy especial. Ella es la patrona del mineral. Esta historia data de 1683, cuando los indígenas en su paso por la región vieron una doncella en el tope de un gran cactus. Para salvarla, rodaron grandes piedras alrededor de él, pero ella desapareció, mientras que en la tierra brotaba plata, por lo que los indígenas creyeron que era un milagro. Y es por ello que construyeron este templo en honor a la doncella. De esta manera concluimos con este viaje. Si te gustó este lugar, ven y conócelo. Te agradecemos por acompañarnos durante todo el Festival Alfonso Ortiz Tirado 2017 y te invitamos a volver el próximo año. Yo soy Alejandra Almada y quédate en sintonía con Radio Sonora. Yo soy Alejandra Almada y quédate en la natividad.